Desde hace algunas semanas, a consecuencia de la sequía, la mortandad de ganado y las altas importaciones de carne, este alimento se ha encarecido un 30% a nivel nacional, saltillo no es la excepción. Ricardo Alonso, encargado de una carnecería del centro de la ciudad, señaló que la venta se ha desplomado hasta un 25% a pesar de que hayan tratado de mantener el mismo precio. Empezamos a subir un poquito los precios, pero de como quiera sigue vendiéndose la carne. Pues la verdad sí un 30% supongamos de las ventas superior a lo que estamos vendiendo, pero de como quiera sigue llegando la gente, si nos perjudicó tantito las ventas pasadas porque sí bajó. Molida popular, costilla, cocido y el bistec con hueso son los cortes más económicos y con más demanda. Aún así, las amas de casa dicen que este alimento solo llega a las mesas unos cuantos días. ¿Cuándo hay consumo de carne? Pues dos días, oiga, pura verdurita. Nosotros ya comemos pura verdura, nada más dos días. ¿Ya no alcanza para comprar carne? ¿Ya no alcanza para comprar carne? No, pues ya ve que ahorita está la cosa muy dura. ¿Regularmente de qué tipo de carne lleva? ¿De la comercial o cortes finos? No, ¿y cómo se va a llevar ternera y voy a llevar pollo? No, pues está muy difícil porque si antes comíamos tres veces, ahora nada más se comen dos veces a la semana. ¿Se lleva por kilo o lleva por pesos la carne? Llevo, pues a veces si me completo un kilo y si no a veces nomás medio. Porque como cuando llegan todos los recibos, pues tiene que llevar uno la mitad de lo que llevaba para la semana. Si llevaba un kilo, pues ahora llevo medio kilo. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.